Miren lo que dice por acá. Dice el presidente Nayib Bukele en la boleta electoral en los Estados Unidos. Póngale coca y póngale queso. Compartan esto si quieren. Miren lo que se detalla por acá de esta información. Se los voy a dar detenidamente. Miren, ¿tiene Nayib Bukele alguna incidencia en la campaña electoral de los Estados Unidos? Bueno, según la investigación sobre el comportamiento de los votantes latinos en Estados Unidos, los republicanos se relacionan con figuras como el presidente argentino Javier Milley y el presidente El Salvador Nayib Bukele. Vamos a aumentar el tamaño para que ustedes lo puedan ver. Y si en algún momento, mis amigos, ahí nos ponemos a toser, hay mil disculpas, ¿verdad? Porque tenemos la picación en la garganta en este momento. Pero hacemos el esfuerzo para poder llevar la información por acá. Bueno, en la campaña electoral 2024, Estados Unidos ha integrado diversos temas relacionados con América Latina, reflejando la importancia creciente de la región y la comunidad latina en el panorama político estadounidense. Pero, ¿existen figuras o presidentes de América Latina que tengan alguna incidencia en este proceso? Por supuesto, ¿verdad? Ya les dijimos, ya les dijimos, son, en este momento se considera el presidente de la República Nayib Bukele y Javier Milley. ¿Por qué? Porque para los latinos representan en ese instante los cambios, ¿verdad? Uno por los cambios que se hacen en economía ya en Argentina y en nuestro país de Salvador por los cambios que vienen en economía y que ya se dieron en seguridad. Entonces, cualquier palabra que se diga por parte de esos presidentes en torno a los gobernantes o en algún momento ellos digan, bueno, con quién quisieran trabajar, ahí afecta, ¿verdad? Ahí eso tiene incidencia, tiene una fuerte incidencia. Imagínense que le preguntan también a Chad Chipiti, le preguntan, referente a esto, y le respondió, la inteligencia artificial le responde, dice, pues parece que al menos para el voto latino, si la tiene, dice, se reporta, claro, claro, incluso también para algunos ya ahora norteamericanos, quienes ya conocen del trabajo tanto del presidente de la República Nayib Bukele, como, bueno, lo que está haciendo también Javier Milei, pero es en menor escala, ¿verdad? Porque tienen más conocimiento de querer en este momento la seguridad en su país. Entonces, viene y dice, un reporte periodístico de Newsweek que retoma una investigación especial sobre el comportamiento de los votantes hispanos, así como una consulta directa formulada a la plataforma de inteligencia artificial Chad Chipiti, ofrecen algunas pistas al respecto. Newsweek asegura en su publicación que muchos votantes hispanos, particularmente de algunas regiones de América Latina, se están distanciando del Partido Demócrata, debido a mensajes y símbolos que le recuerdan la inestabilidad política en sus países de región. Y luego avanzamos, ¿verdad? Vamos a irnos directamente a lo que les interesa, por acá está, dice, pero ¿qué pasa con Bukele? Dice, según la investigación sobre el comportamiento de los votantes latinos en Estados Unidos, los republicanos se relacionan con figuras como el presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Ambos son muy populares entre la diáspora hispana, afirma Pérez Verdía. Newsweek consigna, dice que tanto Milei como Bukele son populistas que llegaron al poder con promesas de reformas económicas para Milei y de justicia penal para el presidente de la República Nayib Bukele. Ahora, vamos a ver acá, ¿qué dice la inteligencia artificial? Dice, sobre este tema, miren lo que dice la inteligencia artificial, al consultar, dice, directamente a la inteligencia artificial sobre si existen figuras o presidentes de América Latina que tengan alguna incidencia en la campaña electoral de Estados Unidos, alguna incidencia, ¿verdad? Ya lo dijo. La plataforma ChatGPT volvió a mencionar a Bukele y a Javier Milei. La respuesta que dio fue esa que están viendo en este momento. Algunas figuras y presidentes de América Latina han tenido una influencia notable. Respondió y mencionó a Nayib Bukele como el primer caso. Así es que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Efectivamente, ya se les ha mencionado en este momento, no es que la política de nuestro país de Salvador incida directamente, pero sí, de alguna manera, en el voto latino, ¿verdad? De lo referente a cualquier cosa que suceda en nuestro país. Entonces, de alguna manera, los cambios y eso, como están viendo, por ejemplo, con quién es que el presidente Nayib Bukele se lleva, ¿verdad? Nunca contó con apoyo de un gobierno demócrata. Entonces, si los latinos se identifican con el trabajo del presidente Nayib Bukele, entonces, ¿por quién creen que va a votar, verdad? A eso se refiere. Por eso es que, en este momento, algo que tenga que ver con noticias de nuestro país de Salvador, YouTube no quiere compartir, ¿verdad? Porque, de alguna manera, incide en el voto en este instante que viene para el 5 de noviembre en los Estados Unidos. Así es que ahí está, mis amigos, el reporte, el estudio referente a eso, ¿verdad? Y nosotros ya veníamos mencionándolos a ustedes desde hace bastante tiempo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha interactuado con círculos políticos estadounidenses, especialmente con sectores conservadores. Así lo mencionó. Recordó que en febrero del 2024 participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, donde pronunció un discurso en inglés que resonó positivamente con la audiencia. La respuesta agrega que, en esa oportunidad, Bukele criticó al filántropo George Soros y el globalismo, instando a los conservadores estadounidenses a dar la pelea contra las élites globales para recuperar su país. Y que ustedes muy bien saben, cuando el presidente Bukele mencionó eso, saben a quiénes involucra, ¿verdad? A quiénes están en torno a George Soros, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, sí tiene que ver, ¿verdad? Sí tiene que ver, al menos específicamente con el voto latino, pero también algunos norteamericanos, así como cuando el presidente llegó a hablar al CEPAC, muchos se identificaron con el mensaje del presidente de la República Nayib Bukele, e incluso reafirmaron por quién iban a votar. Luego ahí habla de también Milei, ¿verdad? Así es que ahí está, al igual que Bukele, Milei ha sido invitado a eventos como la CEPAC. Bueno, ahí está, mis amigos. Y ustedes ya han visto las últimas encuestas, han visto todo, así es que efectivamente tiene que ver, ¿verdad? Hay incidencia y por eso es que en este momento no comparten la información de la política de nuestro país, El Salvador. Por eso es que a muchos no les llegan las notificaciones para nada, incluso han llegado al momento de decirme a mí que no estamos haciendo videos. Imagínense al momento de decir que no estamos haciendo videos, pero si ustedes se van a mi canal se dan cuenta que es todo lo contrario, ¿verdad? Que ahí estamos siempre llevando la información de lo que sucede. Aquí se los muestro, ¿eh? Siempre nosotros ahí estamos en todo momento, ¿verdad? Así es que no es así, ¿verdad? No es así. Nosotros sí estamos llevando la información, pero es YouTube quien no la comparte debido a esa situación. Bueno, gracias ahí, mis amigos. Ya les comenté algo de lo que está sucediendo y los invito, ¿verdad? El día de hoy, una vez más, désele la vueltecita ahí por TikTok. Si usted tiene su cuenta, apóyenos el día de hoy por la noche, ¿verdad? Y aunque sea con las porras, con las porras, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer todo lo posible por tomar ahí, aunque sea miel con limón, ¿verdad? Aunque sea miel con limón para recuperarnos de la garganta, ¿verdad? Saludos, dice ahí hasta para nuestra amiga Sonia Chávez, saluditos para Ana Brandt, saluditos también para Edwin Xavier. Eso pensé yo que ya no estabas haciendo videos. Sí, sí, pero la realidad es que no. Nosotros siempre estamos acá, pero no está compartiendo para nada lo que son los enlaces para los videos. No notifica para nada en este momento YouTube por esa razón. Saluditos para José Flores, saluditos para María Mejía, para Frigny Arevalo también, para todos los que están detrás del Matocho, para Etelia Moreno también, para Héctor Contreras, a través de Facebook, para Manuel Pereira, para Ramón Pineda, para José Cornejo, para Nelson también ahí. Leodán, ¿cómo estamos ahí? Saludos para el brother, dice por ahí Nelson Leodán. Gracias, aquí todo bien, gracias a Dios, solo tratando de recuperarnos de la garganta para estar con todos los poderes. Lito Tadeo también, ¿qué onda? ¿cómo estás? René, bueno. Placerazo mis amigos el compartir con ustedes. Les invito nada más ahí que compartan, ¿verdad? La información. Y bendiciones, saludos desde Nueva York también, ahí para Ramiro Zamora a través de Facebook. Nuevamente nuestro amigo por acá, Armando Esquivel también, que nos está visitando una vez más. Sí, gracias mis amigos. Bueno, recuerden eso, nosotros no es que dejamos de hacer videos, sino que simplemente no se notifica por parte de YouTube, ¿verdad? Pero si ustedes gustan, siempre lleguen al canal y van a encontrar información nueva. Ana Turcio, saludos también para ustedes. Ahí estamos, mi amigo José Flores. Bueno, José Cornejo, un tapiz de cañita rica, dice. Sí, hombre, ya va a ser, ya va a ser. No, la verdad es que, bueno, yo ya les he contado, muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Que yo, pues, no tomo, ¿verdad? No tomo. Así es como me crió mi abuela. Es más, por eso yo hice uno de los videos, ¿verdad? Si se fijaron, si se fueron a El Salvador con todo, que ahí he estado tratando de hacer los vlogs. Si se fijaron, hice un en vivo, ¿verdad? Un en vivo en la madrugada, acá este, que les estoy mostrando. Y ahí les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las razones por las cuales yo no pude, o sea, mi abuela me crió de una manera en la cual, o sea, yo tenía que estar a las 7 de la noche, antes de las 7 de la noche en la casa. Si no, pues, me iba a quedar afuera, ¿verdad? Pero no era que me iba a dejar que me fuera a andar para arriba y para abajo. No, afuera, ahí en el patio de la casa. O sea, es diferente, ¿verdad? No es que me iba a dejar que me durmiera en la casa de alguien más o en algún lado fregando. No, a dormir afuera de la casa, pero en el patio de la casa. Así es. Y estoy preparando un video en el cual lo vamos a hacer ya de una manera contada, pero haciendo las imágenes reales de lo sucedido, ¿verdad? De una manera chistosa ahí. Vamos a tratar de hacer ese video, ya estoy trabajando en ello. Así que, bueno, ahí están mis amigos. Pero no, nosotros, gracias a Dios, gracias a ella, ¿verdad? Gracias a ese trabajo, gran trabajo que hizo mi abuela, a su manera de criarnos. Y no caímos en nada de vicios y tampoco ser parte de alguno de los angelitos, ¿verdad? Nada de eso. No nos perdimos, gracias a Dios. Bueno, bendiciones, mis amigos. Los veo ahí en otro segmento informativo y también los invito para ir a TikTok. Gracias. Vámonos, pues, Chile Verde. Hasta la vista. Y bueno, si fuera un tapiz, tendría que decirles... ¡Salud! Nos vemos, mis amigos. Bendiciones para todos. 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 Gracias por ver el video